Muy buenas, DevExperto. Ya sé que en el vídeo anterior te prometí que vamos a empezar a hablar del estado, pero antes de hacerlo quiero que tengamos una interfaz un poco más compleja para poder probar más cosas. Así que en el vídeo de hoy lo que vamos a hacer va a ser ver cómo funcionan las listas y los grids en Jetpack Compose. Ya vimos Column y Row en un vídeo anterior y te expliqué que existen unas variantes lazy que nos permiten añadir un número indefinido de elementos, de tal forma que podamos tener listados muy grandes sin que eso penalice el rendimiento. Hoy te voy a explicar cómo funciona y el primero del que vamos a hablar es el Lazy Column. Esta seguramente va a ser la variante que más utilices, ya que nos define un listado vertical de elementos, la clásica vista de items uno debajo del otro. Con Lazy Column podemos definir un listado de items o de elementos y mostrarlos por pantalla. Si recuerdas toda la configuración que hacía falta para definir un RecyclerView, esto te va a parecer de risa. Así que vamos a entrar en el Android Studio y te enseño cómo se hace. De momento voy a ocultar esta preview para que no nos moleste y lo que vamos a hacer es crearnos otra preview que vamos a llamar media list. Aquí lo que hacemos es llamar al Composable Lazy Column. Estas paréntesis de momento no los necesitamos y abrimos llaves. Esto nos genera un Lazy List Scope aquí como puedes ver que nos va a dar alguna serie de funciones extra que nos permiten hacer ciertas cosas. Por ejemplo tenemos una función items que le podemos pasar la cuenta, el número de items que queremos pintar. En este caso vamos a pintar 100 por ejemplo y aquí dentro de este vamos a mostrar para cada uno de esos elementos. De momento van a ser todos iguales así que media item. Como esto está usando una función que está marcada con Experimental Coil API, la tenemos que marcar también. Esto cuando la librería de Coil ya sea estable nos lo podremos ahorrar. Si actualizamos la preview veremos que ya tenemos aquí un listado de items y si nos ponemos por aquí encima esto nos muestra como que siguen apareciendo por aquí debajo los siguientes. Incluso si aquí habilitamos el modo interactivo que si no lo tienes activo se hace yendo a las Settings o Preferences en Experimental, podemos activar aquí debajo de Jetpack Compose el Enable Interactive Animation Preview Tools. Es posible que si estás utilizando una versión más nueva de Android Studio esto ya sea estable pero en este caso hay que activarlo y con eso lo podemos activar aquí y veremos que nos permite hacer scroll. Podemos trabajar de forma interactiva con la preview. Vamos a parar. Esta preview viene muy bien por ejemplo para testear animaciones y cosas así. Muy bien esto aquí lo tenemos muy claro pero vamos a ejecutarlo en el dispositivo para asegurarnos de cómo se ve. Para conseguirlo tenemos que sustituir este media item por un media list para que obviamente nos lo muestre en la interfaz de nuestra aplicación. Vamos y aquí tendríamos el listado que contiene 100 elementos. Podríamos escrolear hacia abajo hasta llegar al número 100. Obviamente no lo vamos a hacer. No nos merece la pena que parece que ya hemos llegado pero bueno que sepáis que tenéis aquí un listado de 100 elementos que hemos creado de esta forma tan sencilla. Todo esto está muy bien pero la realidad es que no estamos muy cerca de lo que sería una aplicación real. Nuestro media item está siempre cargando lo mismo. Así que lo que vamos a hacer va a ser crearnos un objeto que vamos a llamar media item donde vamos a tener toda la información que necesita esa vista para pintarse. Para ello lo primero que vamos a hacer es modificar esta función porque así voy a llamar a los objetos. Lo vamos a llamar media list item y aquí en project nos vamos a crear una nueva clase. Va a ser una data class que vamos a llamar media item. Esta data class va a tener un ID de tipo int. Esto es VALT. Va a tener un title de tipo string, un thumb que va a ser la URL de la imagen que vamos a mostrar y por último un type. Este type va a ser un tipo que defina si tenemos una foto o un vídeo. Vamos a crearnos en un class type que va a ser de tipo foto o vídeo y nos vamos a crear una función que se llama GetMedia que nos va a dar un listado de elementos un poco de prueba. Nos vamos a generar un listado de 10 elementos que lo vamos a mapear a media items. Me falta un punto y lo que vamos a hacer es crearnos un media item que tiene como ID el IT que nos llega por el argumento del map. Como title lo vamos a llamar title $it. Como thumb vamos a utilizar la imagen que teníamos antes, esta de aquí de lore en pixel, pero el identificador que le pasamos al final lo vamos a sustituir por el IT también para que nos cargue distintos thumbs en función del elemento que sea $it. Y como tipo, bueno podríamos hacer muchas cosas y de hecho seguramente en próximos vídeos haremos algún experimento con esto, pero de momento le vamos a decir que si IT módulo 3 es igual a 0, es decir cada tres elementos, el tercero va a ser de tipo vídeo y el resto va a ser de tipo foto. Vamos a importar este media item para que quede un poco más corto y esta función GetMedia es la que vamos a utilizar para cargar los elementos en el lazy column. Para ello nos volvemos a venir aquí y le diríamos que los items, en vez de pasarle una cuenta, le podemos pasar también un listado directamente, el que acabamos de crear de GetMedia, se lo pasamos por aquí. Tenemos que importar la función items específica y luego generaríamos el media list item con este IT que nos llega por aquí, que podríamos nombrarlo como media o item y se lo pasaríamos por aquí. De momento el media list item no acepta un elemento, pero se lo vamos a añadir ahora, se lo añadimos el parámetro de la función y con esto podemos ir en cada uno de los puntos de la vista añadiendo el elemento que corresponde. En la imagen, en vez de añadir una imagen aquí arco de hada, añadimos item.cam. El icono, si recuerdas, solo se tiene que mostrar cuando sea de tipo vídeo, así que para ocultar o mostrar cosas en Compose es mucho más sencillo que tener que andar diciéndole a la vista que se muestre o se oculte. Simplemente hacemos un if y le identificamos en qué condiciones se tiene que mostrar. If item.type es igual a type.type.video, podemos añadir también el media item, importarlo para que nos quede un poco más pequeño, entonces que se muestre el icono y si no, no se mostrará. Como ya veremos en el vídeo del estado, si este tipo se modificara, el media list item se tendría que repintar y por tanto este if se volvería a ejecutar, vería que no es de tipo vídeo y no mostraría el icono. Así que gracias a toda la magia que hace Compose por detrás relacionada con la sincronización del estado, no necesitamos más que hacer un if para mostrar o ocultar elementos en la pantalla. Y por último nos faltaría el title, aquí en vez de title1 ponemos item.title y ahora ejecutamos esto. Veremos que ya nos carga correctamente todos los elementos diferentes. En el caso de los que son vídeo, muestra el icono de vídeo y en los que no, no lo muestra. Si te pierdes con alguno de estos pasos o el elemento media item no sabes exactamente cómo se configura o alguna de esas partes, te recomiendo que te apuntes en el primer comentario o en la descripción a la formación de Compose Expert, ya que en el primer módulo gratuito te explico todo lo que estamos viendo aquí. Hasta aquí todo está muy bien, pero de momento el diseño no respira. Si te fijas no hay espacio entre las distintas celdas, tampoco en los laterales, me gustaría que esto respirara un poco más, que tuviera un poco más de espacio entre las distintas celdas. ¿Cómo podemos solucionarlo? Para ello tenemos dos parámetros especiales en el lazy column. Vamos a ello y te lo muestro. Si nos vamos aquí a lazy column y añadimos paréntesis para poder añadir más argumentos, tenemos un par que son content padding y vertical arrangement. Este del vertical arrangement ya lo vimos en las columns, pero aquí nos da alguna opción más extra que podemos encontrar interesante. Así que vamos a hacer content padding. Esto lo que decimos es que a todo el contenido le añada un padding. Así que le vamos a añadir, por ejemplo, padding values.4dp. Y ahora ejecutamos esto. Vemos que nos haya añadido esos 4 dps alrededor del lazy column. Además, si hacemos scroll, vemos que ese padding desaparece por arriba, que es lo habitual que vamos a querer en un listado. Si quisiéramos que el padding no cambiara, pues simplemente con el modifier le añadiríamos al lazy column un padding y ya está. ¿Y cómo hacemos para añadir espacios entre celdas? Pues también es muy sencillo. Con el vertical arrangement, lo vamos a añadir aquí, tenemos una opción arrangement.spacedby. Y aquí le podemos poner cuánto es el espacio que queremos de separación entre cada una de las celdas. Por ejemplo, 4 dps. Si volvemos a lanzar esto, veremos que ya también nos ha dejado el espacio entre las distintas celdas. Como estos son literales que se pueden editar en vivo, pues podrías probar aquí. Si quieres algún espacio un poco más grande, pues puedes irlo probando sin problema, de forma directa. Por ejemplo, 16 dps separaría esto mucho más. Bueno, yo lo voy a dejar con los 4 que hemos puesto hasta ahora. Y ahora vamos a ver lazy row. Todo lo que te he contado de lazy column se puede aplicar a lazy row. Es el equivalente, solo que con las celdas en horizontal en vez de en vertical. Así que prácticamente todo lo que vamos a ver es lo mismo y vamos a ir un poco más rápido. Así que si nos vamos aquí, donde teníamos el lazy column, podemos añadir un lazy row. Una de las variaciones es que en vez de vertical arrangement lo que tiene es un horizontal arrangement y ya estaría. Lo único que para que las celdas se nos muestren bien, vamos a tener que hacer unos pequeños cambios. Porque aquí estábamos basando el límite de las celdas en las alturas y sin embargo la anchura era la que se ajustaba. Así que vamos a añadirle al column un modifier donde le digamos modifier.width y le vamos a poner, por ejemplo, 200 dp. El fillMassWidth aquí ya nos aplicaría. Y con esto debería ser suficiente. Vamos a ejecutarlo y a ver qué tenemos. Muy bien, y aquí tenemos una fila con nuestras celdas que se puede arrastrar de forma horizontal. Perfecto. Por último vamos a ver el lazy vertical grid, que además es el que vamos a dejar finalmente porque es el que mejor nos viene para esta aplicación. Así que vamos a deshacer lo que teníamos porque el lazy vertical grid también es muy parecido al lazy column. Ten en cuenta que en el momento de grabar el vídeo, lazy vertical grid es experimental y que no existe su variante lazy horizontal grid. Que si quisiéramos hacer eso nos tendríamos que crear nuestro propio layout o algo así, pero no lo podemos hacer con ninguno de los componentes de Jetpack Compose a día de hoy. Así que sustituimos lazy column por lazy vertical grid. Una cosa que tenemos que tener en cuenta es que el vertical arrangement aquí no existe, así que nos vamos a tener que buscar otra forma de separar los ítems. Y que el lazy vertical grid también requiere de un argumento que se llama cells, que le identificamos cuántas celdas va a tener por cada fila. Tenemos dos opciones. Podemos hacer grid cells.sixt y aquí le indicamos el número de celdas que queremos, por ejemplo dos. Y vamos a ejecutarlo. Este error que tenemos aquí es porque necesitamos indicar que estamos utilizando una API experimental, que la ponemos ahí. Y lo mismo nos pasa aquí. Ejecutamos esto y vemos que aquí nos está añadiendo dos celdas por fila. ¿Qué pasaría si rotamos? Pues aquí tenemos un problema porque vamos a tener dos celdas muy grandes ocupando todo el espacio. En algunas ocasiones puede tener sentido, pero en este caso nos gustaría que manteniera una apariencia más o menos cuadrada. Por lo tanto, hay que variar esto un poco. ¿Qué otra opción tenemos? Para este caso, pues si nos vamos aquí, donde hemos puesto grid cells.fix, tenemos otra opción que es grid cells.adaptive. ¿Qué significa esto de adaptive? Que va a adaptar el número de celdas al tamaño mínimo que le indiquemos aquí. Es decir, si nosotros requerimos que una celda tenga 150 dp de mínimo, que es la que vamos a poner, y nuestra pantalla tiene un espacio de, vamos a poner 290, no llega a los 300, pues lo que hará será pintar una única celda con 290 dps. Si por el contrario tenemos, por ejemplo, 360 de espacio, pues pintará dos celdas de 180. Se va adaptando en función del espacio que tiene. Si volvemos a reejecutar esto, veremos que aquí en Portrait no ha habido ningún cambio, pero si lo movemos a landscape, automáticamente nos muestra el número de celdas que caben con el espacio y los dps mínimos que le hemos indicado. ¿Y qué pasa con el espacio entre celdas? Pues si te fijas aquí, lo hemos perdido y vamos a tener que buscarnos una alternativa. Como el Lazy Vertical Grid no nos la da, al menos de momento, quizá lo añaden en el futuro, lo que vamos a hacer es utilizar paddings. Para ello y para conseguir los 4 dps que teníamos antes por fuera, más los 4 dps que teníamos en cada celda, lo que vamos a hacer es añadir un padding value de 2 dp por fuera y otro padding de 2 dp alrededor de cada celda, de tal forma que en los laterales suma 4 dp y entre celdas también los 2 dp de una celda con los 2 de la otra, también van a sumar 4 dp. Así que lo cambiamos aquí, a esto le añadimos 2 dp y a cada uno de los ítems le tenemos que añadir un padding. Así que si no queremos hacer que ese padding esté siempre, por si vamos a reutilizar este media list item en algún otro sitio, simplemente le podemos decir que le vamos a pasar un modifier. Aquí modifier, con el modifier por defecto y aquí al column le decimos que modifier igual al modifier que recibe por argumento. Con esto ya nos venimos aquí y le podemos decir modifier.padding de 2 dp y con esto debería ser suficiente. Perfecto, volvemos a tener la misma apariencia que antes. Así que ya tienes todas las herramientas para crear listas dinámicas con Jetpack Compose. Como ves es muy sencillo hacer lo básico que teníamos en los RecyclerViews con Jetpack Compose, de hecho el código es muchísimo más pequeño, pero sí que es cierto que hay muchas cosas que los RecyclerViews ya nos proveían que aquí las estamos perdiendo y no tenemos una forma tan directa de hacerlas. Así que si quieres que crea algún otro vídeo con alguna de estas funcionalidades en particular, déjamelo en los comentarios y lo tendré en cuenta para próximos vídeos. De nuevo recuerda apuntarte al training gratuito que se incluye dentro de mi formación Compose Expert. Lo tienes tanto en el primer comentario como en la descripción, donde además podrás disfrutar de soporte, del contenido más rápido que el resto y algunas cosillas extra que no te quiero desvelar. Nada más por hoy, nos vemos en el siguiente vídeo. Te dejo aquí el próximo vídeo y aquí la lista con todos los vídeos sobre Jetpack Compose. Recuerda suscribirte, darle a la campanita, hacer like si te ha gustado y nos vemos en el siguiente. Un abrazo de experto.